La vidente que vaticinó el oscuro futuro de Jorge Javier Vásquez Jorge Javier Vásquez podría estar viviendo uno de sus peores momentos a nivel profesional y personal tal y como el mismo ha dejado entrever en el blog Escribe en la revista Lecturas. El que fuera presentador estrella de todo Mediaset podría terminar su carrera televisiva este mismo año ya que una vidente ya se lo vaticinó en su momento y parece que todo se está cumpliendo. Desaparecido de la parrilla televisiva de Telecinco y sin ganas de volver. El de Badalona se ha tomado unas largas vacaciones y parece estar encantado de haber desaparecido de las instalaciones de Mediaset ya que por las pistas que ha dado en los últimos días algunos medios de comunicación, ha desconectado de todo lo que últimamente parecía estar dañándolo. En una ocasión me quise marchar por un tiempo, y se le pedía Paolo Basile pero me dijo que tenía que continuar porque podría perder la popularidad que en esos momentos tenía y decidí continuar. Hoy por hoy ya no me importa nada esa popularidad, y desearía marcharme fuera de España para volver a ser una persona anónima, ha confesado el apodado dueño del cortijo de Sálvame. Desde el fallecimiento de su compañera y amiga Mila Jiménez, Jorge Javier ha pasado por etapas muy distintas a nivel anímico, y ha llegado a confesar que sin Mila nada era igual. Cabe destacar que el plató de Sálvame lleva el nombre de la desaparecida colaboradora por orden expresa del protagonista. La vidente que vaticinó su declive profesional que parece que está acertando en todo aquello que le comunicó en cuanto a lo que le ocurriría en el año 2022. Me he echado las cartas el pasado año y solo me vieron cosas malas, ha explicado el de Badalona. La vidente me aconsejó no salir mucho de casa durante este año si me habló de mi futuro profesional. Será tu declive porque una persona de mediaset te va a traicionar, y un alto cargo político te retirará su apoyo. Por más esfuerzos que hagas, no vas a triunfar en mundo del teatro como actor, y no vas a encontrar pareja estable con lo que tendrás que conformarte con historias cortas que pasarán por tu vida sin pena ni gloria. En definitiva, vas a tener un año de mierda. Las palabras de Paz Padilla al presentador que éste se tomó a risa. No todo dura una eternidad Jorge, ahora estás en lo más alto pero puede que un día bajes a los infiernos. La humorista sin ser vidente, o al menos que lo sepamos, ya se lo manifestó en una ocasión, y el presentador la acusó de hacer populismo y de hablar como los abuelos. No digas tonterías Paz, no sé qué te pasa últimamente con tu nuevo modo de ver la vida. De sobra sabemos que un día puedes estar en lo más alto, y al día siguiente ya nadie se acuerde de ti. Sea como fuere, lo que le está sucediendo al apodado dueño del cortijo de Sálvame lo desconocemos aunque lo que es un hecho bastante evidente es que el presentador parece haber perdido la ilusión por todo, y actualmente lo que más le preocupa es su obra de teatro desmontando a Seneca de la que se dice que es un auténtico fracaso ya que en varias ciudades podría haberse cancelado la obra al no vender las entradas suficientes como ocurrió hace escasos meses en Lorca Murcia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.